Música 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 Tiene tremendo culo Riza jevita está enterida Tiene tremendo culo Echa tan linda, está tan rica Y tiene tremendo culo Riza jevita está enterida Tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Está tan rica y tiene tremendo culo